Lo saco del tema para ir a otro frente y es el de la reactivación económica. Venimos, estamos aún en pandemia, no hemos salido de ella, pero venimos de un periodo supremamente grave para la economía de la ciudad, para los negocios locales, para el sector gastronómico en particular. Fue absolutamente dura la pandemia. Se han tomado algunas medidas, el plan Marshall y demás. Desde el Consejo y desde su posición ahora como vicepresidente del Consejo, ¿qué se puede hacer para mejorar la economía capitalina? Hombre, yo creo que para mejorar la economía de todos los capitalinos hay que buscar la manera de aportar recursos también por parte del distrito. Yo creo que debemos buscar esos capitales semillas donde la gente pueda de verdad emprender, porque es que a eso es lo que debemos apostar. Yo estoy muy en contra de esos discursos populistas donde debemos llenar de subsidios y darle plata a todo el mundo porque con eso no vamos a llegar a nada. Realmente lo que debemos tratar de buscar es generar capitales semillas donde podamos darle recursos a esos emprendedores, a esas personas que quieren generar algún tipo de empresa y que de verdad puedan generar empleo porque ellos son los que generan empleo. Entonces yo creo que desde ahí se puede apostarle a eso. Y quiero decir algo ahondando en este tema. Yo tengo un proyecto de acuerdo que cursa primer debate y que va para segundo debate donde realmente buscamos la manera de que se pueda facilitar el acceso a todos los medios financieros para los capitalinos. Muy importante decirle, los capitalinos a veces no saben que pueden acceder a un crédito. Estamos hablando de una democratización financiera. Más o menos, es más o menos decir eso, que de verdad la gente pueda tener acceso a esos créditos, que la gente de verdad pueda también acceder a una tarjeta de crédito, que la gente pueda acceder a todos esos recursos financieros y que sobre todo, que sobre todo sepan utilizarlos, ¿no? Porque muchas veces tenemos y hasta sabemos que están ahí, pero no sabemos utilizarlos. Yo creo que eso es algo bien importante y sobre todo, y sobre todo que se pueda, por parte de la administración distrital, buscar la manera de gestionar recursos, así sea con el gobierno nacional o de pronto mirar con qué organismos a nivel internacional, para que se pueda de verdad aportar a capitales semillas, que la gente pueda crear empresas. Es que ahí es donde está el futuro de la economía y para reactivarnos. Mira lo que tú decías, cuántas personas acabaron ahorita en pandemia el gremio de los restaurantes, de los gastrobares que tanto sufrieron. Hombre, hay que echarles una mano, hay que buscar la manera de echarles una mano. También es importante decirle a los bogotanos que no solo Bogotá, sino Colombia, ha sido los países que más rápido se han reactivado en la economía en cuanto a la pandemia. También quiero aprovechar para meter una cuña del gobierno nacional y es que el plan de vacunación ha sido un éxito. Y vimos a la alcaldesa Claudia López decir que el año 2022 no sería el año de la vacunación masiva. Y ahí están las cifras que hablan por sí solas. Las cifras hablan por sí solas. Gracias a la vacunación masiva del gobierno del presidente Duque pudimos reactivar la economía. A eso le apostamos y creo que fue un muy buen resultado y eso hay que reconocérselo al gobierno nacional.